Continuamos con el curso de Spring Boot con API REST y esta vez vamos a ver cómo se puede llegar a programar cómo dar de baja un objeto dentro de un API. Entonces vamos a pasar al código para que veáis un poco por dónde van los tiros. ¿Cuál sería la idea? La idea es muy sencilla. La idea es crear una función que reciba un delete, reciba el identificativo en base a la URL y directamente nos devuelva el dato que nosotros queremos llegar a manejar. ¿Cómo lo hacemos? En este caso otra vez tenemos que incorporar la anotación arroba delete mapping, otra vez comillas, barra, llaves, identificativo y lo que hacemos es llamar al método, en este caso vamos a llamarle delete, recogemos el path variable directamente aquí indicándole el mismo nombre que nosotros hemos puesto dentro de la descripción de la URL dinámica y recogemos el log header. Os dais cuenta que siempre tanto el show como el update como el delete, los tres te requieren que le pases el identificativo del elemento que tú se supone que estás manejando para poder leerlo, poder modificarlo o en este caso poder borrarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a devolver el dato que nosotros hayamos borrado directamente aquí. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo. Os dais cuenta que lo que hacemos es primero buscamos en el listado el elemento que nosotros tenemos y buscamos el primer elemento. ¿Vale? Evidentemente si el elemento existe ejecutará este map y si no nos devolverá este obreres, ¿no? Que sería el dato que se supone que nos devuelve. ¿Qué hacemos con ese map? Pues como solamente debería ejecutarse una única vez, lo que hacemos es que con ese dato guardado que nosotros tenemos, lo que hacemos es ejecutar el método remove de los listados que nos permite borrar un elemento pasando ese elemento, ¿vale? Directamente. ¿Y qué hacemos en este caso? Muy sencillo. Lo único que hacemos es devolver ese objeto que nosotros tenemos definido. Tal como lo tenemos puesto, sería simplemente lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que nosotros lo establecemos, directamente buscamos el elemento, borramos el elemento del listado y devolvemos el elemento que nosotros acabamos de borrar y si no, nos devolvería teóricamente un dato vacío. Entonces simplemente vamos a recompilar la aplicación y vamos a volver a hacer el despliegue que nosotros estamos haciendo y comprobamos dentro de Postman que todo está funcionando correctamente. Vamos a Postman y os dais cuenta que en este caso, cuando yo arranco la aplicación, evidentemente tiene un elemento dado de alta que es el identificativo 1. Entonces, ¿cómo iría a la URL? Pues seleccionaríamos el tipo de lete, le pondríamos la misma ruta que estábamos poniendo hasta ahora, barra api, barra v1, barra dato, barra... y el identificativo que nosotros queremos borrar, en este caso sería 1. Y si yo pulso el Set, debería de devolverme el objeto que está en esa determinada posición. ¿Lo habrá borrado? Pues no lo sé, vamos a comprobarlo. Vamos a ir al que nos devuelve el listado de los objetos, que antes nos había devuelto un único objeto y si yo pulso en Set, debería de darlo vacío, ¿correcto? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, más o menos hemos hecho lo que sería el programa completo. Vamos a repasarlo para que lo veáis todo paso a paso, ¿vale? Vamos al listado, recogemos el listado, inicialmente el listado está vacío. Intentamos realizar un post, donde enviamos un objeto en formato JSON en el body, ¿no? Enviado como dato JSON, lo enviamos a barra api, barra v1, barra dato, barra, vía post. Enviamos el dato y efectivamente el dato estaría ya guardado dentro de la base de datos. Lo comprobamos y verificamos que efectivamente el ID2 tiene la cadena hola. Si yo hago el GET sobre el dato 2, directamente podría capturar el objeto que está guardado, en este caso, en memoria. Si vamos vía patch y realizo la modificación, yo antes tenía un hola en cadena y ahora quiero colocar un adiós dentro de la cadena. Pulsamos el Send. Nos debería de devolver ese objeto y otra vez, si comprobamos con el GET, debería de colocarnos el identificativo 2 con la cadena adiós. Y si yo ahora voy al DEL y le pongo el 2, que es el que se supone que yo quiero borrar, me devolvería el objeto y de 2 adiós. Y si voy al listado, debería de ver que ya no dispongo de ningún dato, en este caso, dentro de nuestra aplicación. Entonces, si os dais cuenta, hemos visto un poquito lo que serían las 5 operaciones básicas que nosotros podemos realizar cuando manejamos datos dentro de un API REST. Tenemos la operación de tipo listado, que nos devuelva el listado de los elementos. Por otro lado, tenemos la operación que nos va a permitir enviar un dato, que sería el create. Tenemos la operación del show by ID, es decir, que nos muestra un elemento en base a su identificativo. Tenemos el update by ID, que nos permite actualizar el dato según su identificativo y le enviamos otra vez los datos. Lo podemos hacer vía boot o vía patch. Y luego, por el otro lado, lo que tenemos es la función delete, que nos borraría un elemento en base a su identificativo. Si os dais cuenta, con estas 5 operaciones básicas, tendríamos básicamente todo lo necesario para poder empezar a desarrollar nuestro API REST. Los siguientes pasos que nosotros vamos a dar en este caso, sería intentar realizar el proceso de automatización de las pruebas de este API que nosotros hemos realizado. Y luego, a partir de aquí, ya nos iríamos a la parte de acceso a datos. Y ya empezar a tener un poquito más de estructura de la información que nosotros vamos a manejar. Así que nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.